Yo a ti, un gran de amores, ni un tepío Y viene, llueve, llueve una semana Esta agua es más triste, me mantiene Que frita, una noche que me vena Que esta de neve, pero que manca tú Esta freva que, manches, me abandona Esta freva que, no se leve, llueve Vierna, que frita, estú, gora Es un lado, la alma, botta, calora Tu stai lontana, e nun, tu fai vedere Tu stai lontana, e nun, tu fai vedere Que mamá, ha piccio fuorbe tutte le sere Vinta esta camarella, fredda e amara Ma con la piccia fa, vecchia, mia cara Si no mi scalfo, manca un braccio a te Povera, povera, vecchia, mia, me va a paura En ombra que se mueva, attuórname Tu stai lontana, e nun, tu fai vedere 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 Io e te, un grande amore, niente più